Aventuras en Pokémon GO, Megalatios y Megalatias llegan a las incursiones. Comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí muchachos, como lo dije al principio del video se vienen Megalatios y Megalatias, este 3 de mayo hasta el 8 de mayo. Empieza a las 10 de la mañana como todos los eventos que están empezando actualmente y termina a las 8 de la noche el 8 de mayo. Y sí, acá abajo estamos viendo a Megalatios y a Megalatias en su forma shiny, que son los dos exactamente iguales la verdad. Lo único que cambia, que no se nota mucho en esta imagen, en este GIF, pero lo único que cambia son los colores de los ojos. Pero eso no es lo importante, lo importante acá es que Latias va a aprender Bola Neblina y Latios va a aprender Resplandor. Lo cual, Bola Neblina tiene la chance de bajarle el ataque al oponente. En cambio, Resplandor tiene la chance de bajarle la defensa. Así que, son buenos ataques, la verdad. Ya veremos qué tanto sirven en PvP cuando salga. La temática de este evento trae Pokémon salvajes como Pikachu, Shiglipoff, Meow, Psyduck, Doduo, Magikarp, Wingull, Swablu, Drifflum. ¿O Drifflum creo que es este? No, Drifflum creo que es este. Charizard y Mandan, que todos pueden salir shiny. En incursiones de 3 estrellas vamos a tener a Charizard, Lapras y Togekiss, que también pueden salir shiny. En Lapras me interesa un poquito a mí, a mí nunca me salió el Lapras shiny, sinceramente. Y obviamente, en las Raids Mega vamos a tener a Megalatios y a Megalatias. En huevos de 7 kilómetros van a estar saliendo Togepi, que puede salir shiny. Manteg, Emolga y Noibat. Ojo, Noibat que no se ve mucho Noibat. Emolga últimamente se está viendo bastante, pero Noibat no lo veo por ningún lado. Así que pueden aprovechar en ese momento para poder atraparse alguno bueno. Ah, y estos 3, ninguno sale shiny, por cierto. Y en investigaciones de campo vamos a tener recompensas como Pikachu con globitos, que puede salir shiny. DoDuo, Swablu y Emolga. Así que acá de las investigaciones yo, en lo personal, me quedaría solamente con el Pikachu, que sería como el más raro, digamos, de por acá, que pueda prender vuelo este Pikachu. Ojo ahí al dato. Y además que puede salir shiny, por cierto. Y bueno, si quieren también tener a DoDuo, Swablu, que no lo tiene shiny, también son buenas opciones para farmarlo, porque hay más chances de que salga shiny en misiones. Vamos a tener un bono de medio de distancia en huevos, así que es un buen momento para usar las incubadoras y eclosionar muchos huevos. También vamos a tener nuevas pegatinas, que eso la verdad que es algo que meh, pero yay. Y vamos a tener una investigación temporal en donde el Pokémon destacado va a ser ni más ni menos que Pikachu. Pikachu, que sale también de investigaciones normales. Vamos a tener una de Pikachu también. Pero bueno, hay gente que no lo tiene, así que viene bien. Y esta investigación temporal, lo más importante de todo, creo que nos va a dar 50 energías de Megalatios y Megalatias. 3000 de experiencia, que no es tanto, pero está bien. Y bueno, un Pikachu con globitos, que pueda prender vuelo. Y esto sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya servido este video bastante flash y bastante rápido para subir el día de hoy. Y que tengan un excelente fin de semana. Mañana ya está programado un video para las 2 de la tarde, creo que era, o más o menos por ahí. Así que pásense por acá, por este canal mañana, que ya tienen un videíto ahí programado para que lo puedan ver. No los molesto con más, muchachos. Y déjenme un comentario acá abajo. ¿Qué les pareció esta noticia de Megalatios y Megalatias? La verdad que bastante, no sorprendente, porque ya sé como que Seudo se venía a venir, etc. Entonces como que a nadie lo tomó por sorpresa. Pero bueno, hay gente que puede llegar a ser nueva en Pokémon GO. Y bueno, y esta información quizás les puede servir muchísimo. Así que nada más que decir, nada más que agregar. Muchas gracias a todos por ver el video. Nos vemos mañana en otro videíto. Y acuérdense de pasarse por la pestañita de comunidad. En donde me pueden recomendar algún equipo para jugar en la Kanto Cup. O ya sea en la Liga Super o en alguna otra liga. Y ahí vemos que podemos hacer para traerles videos de PvP también. Así que nada más muchachos. Muchas gracias por todo. Un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. ¡Gracias!